Hispanitas presenta... La felicidad es una opción y también una elección. El camino a la felicidad rara vez es una línea recta. La felicidad no llama a la puerta. Hay que ir a buscarla. Hay que dejar de darle tantas vueltas a las cosas y simplemente intentarlo. Celebrar las victorias, porque nadie más sabe lo que te costó alcanzarlas. Bailar como si nadie te estuviera mirando. Y nunca rendirse. No sabes si el próximo intento será el bueno. Creer en ti misma hará que seas imparable. Elige bien tus compañeros de viaje, porque cómo y con quién caminas por la vida es igual o más importante que el camino que escojas. Joy is a choice. ¿Y tú? ¿Ya has elegido? Hispanitas. Saltaz ¿Qué? ¿Qué?